Seguimos con los retos A botar la harina más rápido Al que bote la harina más rápido, dale hijo Pues sí, pues tiene que tener algo Pues sí Al que la bote, vos dale En dólares, vengan Están escasos los dólares No está bueno No, cómo está con el que se va a botar Pero lo quemó más raro ¿Por qué? ¿Dónde era? Vaya, está bueno ¿Vaya? ¿Echale aquí los otros platos? No, dos por todo Es que por pareja Pero estoy perdonando a los otros, vaya dale ¿Quiénes son las primeras parejas? Bueno, aquí ve Van nuestros compañeros Uno ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y el que le bote primero? El que le bote primero Al contar tres Agachate también vos, Rapo Aquí cómo está el mango No, aquí está bien Uno Uno Dos Dos Tres Tres Vení, mango Vení No, pero es que este nada Es que a mí me lo tiró Vení, era botarlo Tres Vení, otra pareja Vení, Nora Vení, Nora Vení, otra pareja No, ustedes dos Vení, con la negra Ustedes dos Vení, dos Vení, dos Vení, dos Vení, dos Es que le hubiera hecho a usted con esto Vení, 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 vení Es mejor Es mejor Para que hiciera que te guste Vaya, vaya Tópelo Así me gusta que lo rete, papá El guapo Tiene que ir igual, parejo Ella, tú Ya, ya, tú Te voy a quitar la cachucha La cachucha Dele vuelta a la cachucha Dele vuelta a la cachucha Para que no me lo vaya Uno Dos Tres Ya Si se lo bailaron Si se lo bailaron No, no, no Mira Si ¿Las La Coda 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 ¿Cómo Vaya vamos a ver, uno, dos, listo, dos vaya y hoy me va a matar, que bárbaro bueno, lo sentimos mucho por hermanos monito pero va a topar el alto no, es que agáchalo, agáchalo y déjalo, no lo toques es de trampa vaya, vaya, vaya no puedes mujer, hazlo mujer, no puedes yo puedo, a mi vieja, chicha, pincha, la misma bomba bueno, 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 vaya, vaya es que me lo hagan a dar todo vaya, vaya uno, dos, dos, tres ponete, boki, ponete es que me la queten gané, gané por eso, por eso ponete la cara, la cara, se cae ay, por la boca es que por qué no lo hacía con la pajilla por la cama bueno no, es que lo hacía con la boca, no lo hacía con la pajilla no, como no, esta pajilla es grande y fuerte no, por eso si la que yo tenía también era fuerte no, es que yo, yo venía a ver que había soplado se atora uno si hombre esta divertido ese papel y por qué no volvemos a jugar de nuevo deberíamos de hacer otra vez si hombre no lo mismo, diferente vaya, ahora me lleno me lleno me lleno vaya, aquí estamos viendo que Neto está restando al yerno para los que no se mancharon la cara ah pues si me salgo yo porque me la mancharon pues tú le tocaría malo reto, reto con él es un reto es un reto con caber el papo vamos a ver es que no es que parecen dudos los dos yo bote el millo yo bote el millo apenita, apenita pero no es mucho no es que todas la tiraron a la mesa es que estos están haciendo echarse la cara y yo no hago así, es botar lo del plato para que todas lleguen a la cara ya es de la voz ya es de la voz es para que vean que yo fui jugué es verdad es que por eso te dije que eran más cortitos todavía uno y cuatro dos, tres tope el otro al otro y y y y y y y hoy dice la jesli que va con con el mango vamos a ver si es verdad hasta y vamos a ver y 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 vamos a ver continuamos con nuestros amigos aquí con todos si quédate la cachucha porque esa cachucha te cubre todo vamos a ver uno dos pero a copiarlo para ellos no para no para para a desvasearlo va uno dos tres y 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 bueno vamos vamos quitar de negra 1, 2, 3 ya ¡No! ¡Conqui! ¡Démole! ¡Démole! ¡Me cagula esta! ¡Con la mano metí un poco! ¡Es verdad! ¡Démole! 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 ¡Vamos a ver! ¡Tiene! ¡Ven! ¡Vámosle! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tenemos que hacer un cuento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ajajajajajaja! ¡Y alboró! ¡Era un muero! ¡Era un muero! ¡En mi roja! ¡Era un muero! ¡Era un muero! yo no quería si quiere pasar y yo puedo estar viendo aquello y el suelto le echó un manco ahí y yo no le quiero nada cuando le tiré la cara luego le topo a Bogorlón él decía que se iba a librar y que te lo haré, yo te lo haré yo te lo haré hasta ver que lo que ha quedado no pero es que yo estaba 3 y 2 monkeys no te lo callan los ojos miéreme hasta la oreja lo traje yo también es el remorada feya miren mechizo y que es lo que ha dado es que me da alergia bueno damas y caballeros le hemos pasado super original aquí va si fueran que hasta allá en las gargantas la campanita ando lleno de harina y usted que no es nada yo que me llenaron todas pero culpable fue este señor hasta el pantalón de Toño le llenaron bueno les estamos muy agradecidos por siempre estarlos apoyando viendo nuestros videos a pesar de todo lo que está pasando espero un saludo para agustinar nosotros estamos un saludo estamos siempre con todo el power activado aquí desde los pozos Chirilagua y los vamos despidiendo con todo el Power ¡Ahora! Cientan ¡Ahora! Gracias por ver el video.